Para robar cualquier tipo de objeto necesitas contar con un mínimo de inteligencia, ya que si no te pueden atrapar incluso antes de robar, o también puede suceder que el robo te salga bien, pero en ese momento estás siendo víctima de otro robo. Así como estos videos existen algunos más y muy interesantes, por eso y muchas cosas más hoy conoceremos 5 ladrones que hicieron cosas muy tontas. Te imaginas entrar a un supermercado con la intención de robar, sacas tu arma, te cubres la cara, pero al momento de apuntarle con una pistola al empleado o empleada, este no se espanta. Esto le sucedió a este hombre, aunque trató de imponer autoridad y hacer que las personas le tuvieran miedo, por alguna razón la gente que estaba alrededor no le importó mucho que llevara una pistola. De hecho una señora se molestó tanto con este señor, que hasta decidió sacarlo a la fuerza, a pesar de que este iba armado. Parar en una estación de servicio para robar un cajero automático, no suena como el mejor robot de la historia, pero puede ser que si se tiene un plan, este salga bien, o al menos existan menos probabilidades de fallar. Sin embargo este grupo de ladrones, no pensaron muy bien en el plan a seguir, o también puede ser que el plan no fue el más indicado. Este hombre así como lo vemos entrar, de la manera más sigilosa posible, intentaba robar una motocicleta que había visto. Entró, la tomó, y justo cuando estaba saliendo, no se dio cuenta, pero este se había quedado enganchada con las barras del portón, lo que impedía que la pudiera sacar. Lo más complicado que fue entrar sin que nadie se diera cuenta, ya lo había hecho, pero por las prisas, afortunadamente no logró llevarse la motocicleta. Como podemos ver, el portón hizo tiempo hasta que el dueño de la moto tomó una pala y salió persiguiendo al ladrón con mucho enojo. Así como lo mencionamos al principio de este video, en ocasiones puede pasar que las personas que van con intenciones de robar, pueden salir muy perjudicadas. Como claramente podemos ver, este grupo de ladrones salió perdiendo más dinero del que podrían haber sacado si hubieran hecho este robo. De igual manera, la valentía de la señora que se encontraba dentro de su camioneta, es de admirar. A pesar de que un grupo de ladrones le estaba apuntando con armas, por lo que podemos ver no le interesó mucho y reaccionó de una manera muy sorprendente. Uno de los robos más comunes son los que se hacen a tiendas de servicio, pero así como todo, unos salen bien y otros muy mal. Este chico intentaba salir corriendo con muchos envases de vidrio, esto porque claramente los había robado, pero por alguna razón el destino, o mejor dicho sus piernas, decidieron no hacer cosas malas, provocando que se cayera y junto con él, los envases que llevaba en la mano. Lo bueno es que no logró robarse nada, lo malo es que rompió absolutamente todo. Tenemos que mencionar que el robar o hacer este tipo de actos es algo realmente malo, pero no podemos negar que a veces suceden situaciones como estas. En las cuales nos alegramos de que los robos hayan salido mal, así como existen ladrones que lamentablemente hacen las cosas bien, luego están estas personas que nos pueden sacar al menos una sonrisa. Déjanos saber que es lo que opinas en los comentarios de estos robos un tanto extraños. Yo soy Mister Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!